Aquí, la podéis descansar, pero en la fila vale mientras que trabaja los compañeros. Creando un huerto nuevo, mucho más grande, lo están creando ellos desde la nada, porque ellos son mismos los que están rellenando los bancales, los que están plantando, los que están un poco poniendo el riego también, están haciéndolo todo, pues lo están sintiendo un poco más suyo, cada curso va a tener un bancal, entonces la implicación de todos los cursos va a ser mucho mayor. Estamos haciendo los cultivos bancales, monocultivos y dos réplicas, dos bancales con el mismo cultivo en el que uno, pues estamos haciendo una agricultura tradicional y en el otro hemos introducido a 20 centímetros de profundidad una placa de fibras vegetales que lo que va a ayudar es a retener el agua. Y vamos a necesitar menos agua de riego. Y esto es lo que vamos a comprobar con este experimento, que los niños van a ir midiendo la altura, la cantidad de agua que tiene cada bancal, cada cuánto tenemos que regar y así vamos a tomar las conclusiones de que con esta placa vamos a obtener mejores resultados ahorrando agua. Todos están contribuyendo gratamente, la verdad que todos tienen un rol para hacer, se sienten muy activos y la verdad que sin el trabajo de todos esto no saldría bien adelante. La organización es fundamental, están respetando los turnos, sobre todo están haciendo trabajo en equipo, están colaborando todos con todos, que es muy importante. Vamos a ver que tenía un comienzo que no había nada básicamente hecho y verán, nunca mejor dicho, los frutos realizados con todas esas fases de siembra, de regar el producto, de cosechar, verán un producto final. Y no hay nada más motivante para ellos que pesar algo de la nada y tener un resultado, un resultado que van a tocar, que van a manipular, que van a poder probar, incluso poder comerciar para dedicarle un dinero a la ONG, que es la finalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!